Ahorita yo no quiero saber nada de pastillas, de nada, de ni pincho. ¡Vete a la reconcha a tu padre, hijo de puta! Pensé que éramos amigos. ¡Ay! Pensé que éramos amigos. Te vas, eliges a ella. ¡Chao! Lárgate, no quiero saber nada más de ti. No hueles tu casa, ¿de qué tienes? Me chupa un huevo la casa. No quiero saber nada de ti. ¡Te largas! ¡Ay! Voy a tomar mi pastilla. Estoy viviendo loco acá. Ya, mira, yo te estoy contando. ¡Eh, amigo! ¡Felicidades! ¡Qué bonito! ¿Qué ha acontecido aquí, mi amigo? ¡Esto esplotando! Te olvidaste que éramos patas ahí. ¡Ay! O sea, tú no sabes lo que es un código. No sabes nada de eso. ¿Qué hubieras saber el pvp, no? No, no, no. Es cine. Ah, es cine. No es rol, no es rol. Es cine. ¿Qué código va a ser, güey? No se mete con la... Con la arte. No se mete... ¡Esa es tu casa, güey! Con las esposas de tu amigo. No se mete. Mok, deja de romper tu casa. No se mete. Se está muriendo tu perro. ¡Que se muere esa perra de mierda! ¡Que se muera! ¡Que se muera! ¡Quemar toda esta casa de mierda! ¡No quiero nada! ¿Por qué? ¡Quiero saber nada de ti! ¡No quiero saber ni picho, Kevin! ¡Pensé que eras mi pata! ¡Pero no eres nadie! ¡Eres un traidor! ¡Y lo sabes! ¡Te vais a la reconcha de tu baile! ¡Y si no te vais ahora, yo te voy a disparar, mi amigo! ¡Lárgate! ¡No eres más, hijo de puta! ¡Te quiero matar, hijo de puta! ¡Sal de mi casa! ¡Me parece pésimo! ¡Te vas! ¡Yo sé! ¡Ya, cálmate! ¿Qué está pasando acá? ¡Este filio de puta dijo que se acostó con mi mular, mi amigo! ¡No se mete con las mujeres de tu mejor amigo! ¡Eso es... ¡Vamos a romper mis sat! ¡Ya no somos patas! ¡Ya no somos patas! ¡Ya no se nos pasa! ¡Carga!